primarios en la Escuela República del Perú, los secundarios en el Colegio San José, donde fue mejor bachiller, y los universitarios en la Universidad Nacional de Asunción, donde recibió el título de arquitecto. Desde el año 2006 es decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, miembro de la Asamblea Universitaria de la UNA y miembro del Consejo Superior Universitario. Tuvo una activa participación en los sucesos que movilizaron a los estudiantes denunciando actos de corrupción en la Casa de Estudios, ejerciendo el rectorado interino en el momento de crisis. Arquitecto, ¿cuál es la principal fortaleza que te distingue respecto a los demás candidatos a Intendente de Asunción? Bueno, creo que mi capacidad, mi integridad, la posibilidad de llevar adelante transformaciones y mi independencia. Creo que la independencia de las cúpulas partidarias es una cuestión fundamental a la hora de definir mi fortaleza. ¿Fue la independencia a la que hacer referencia la que impidió que exista una alianza con el equipo de Mario Ferreiro, por ejemplo? Sí. Esa independencia de no depender de cúpulas partidarias es lo que fortaleció esta candidatura. ¿Y esa independencia no podría de alguna manera marcarse a partir de varios equipos de trabajo en una concertación desde la gestión que tenga el líder de ese equipo para lograr la gobernabilidad? No, por supuesto. Siempre hay que trabajar en equipo. Eso es un aprendizaje de toda la vida. En realidad, nosotros los arquitectos somos personas que trabajamos con la multidisciplinariedad. Tenemos que coordinar una serie de personas y una serie de ciencias y de posibilidades para poder llevar adelante cualquier proyecto. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo. Estamos absolutamente... forma parte de nuestro métier diario poder trabajar con gente de manera de pensar muy diferente y con formaciones muy diferentes. ¿Y por qué decidieron aislarse en términos de independencia y decir vamos solos? Porque pensamos que el modelo bipartidista, cupular, es el que está perimido. Entonces pensamos que tenemos que crear ese tercer espacio dentro de la política paraguaya. ¿Ese tercer espacio es un proceso de construcción a futuro o la candidatura a la vez hoy como algo que presenta solidez independientemente a lo que las encuestas puedan llegar a decir? No, yo pienso que la candidatura sí presenta solidez hoy para el 15 de noviembre. También es un proyecto de construcción futura, pero por supuesto que no podemos planificar solamente al corto plazo. Tenemos que planificar al mediano plazo y al largo plazo. Pero la candidatura hoy día tiene muchísimas fortalezas. En la Universidad Nacional de Asunción se salpicaba a varios de los decanos, al rector obviamente respecto a la gestión. No se excluyó a Ricardo Meyer del tema que tiene que ver con los parientes dentro de la universidad. ¿Qué respondes ante esa crítica en particular? ¿El haber puesto a parientes también o el tener parientes dentro de la Universidad Nacional de Asunción? No, son docentes, entonces es un cargo absolutamente docente en el cual yo no tengo nada que ver, pero realmente yo quiero aclarar que la Facultad de Arquitectura no fue ni observada, no hay ninguna denuncia. Cuando la fiscal la fue dijo, no hay ninguna denuncia, vine por publicaciones periodísticas. De hecho, la receptividad que tengo entre los estudiantes creo que es señal de eso, de que yo pueda salir a hablar con ellos, de que esté reunido con los estudiantes sin ningún tipo de cuestionamiento. O sea, pienso que eso entró dentro de una mala información, dentro de una campaña política inclusive ya, el tema de esas denuncias. Pero son cargos docentes dentro de la... donde son nombrados por el Consejo Directivo de la Facultad. ¿Por qué haber esperado que explote por el lado de los estudiantes esos inconvenientes como para después acompañar a los estudiantes y denunciar esos hechos que ya ocurrían con mucho tiempo de antelación? No, acá yo quiero aclarar. Yo tengo 30 años de lucha o más, 35 años de lucha dentro de la Universidad para que cambien las cosas. Yo no creo en las inspiraciones instantáneas. Esa credibilidad que tengo con los estudiantes es una credibilidad construida a lo largo de muchos años de gestión. El tema de la transparencia en la administración, los estudiantes son muy conscientes. O sea, no van a permitir que yo use esto como algo oportunista. No me van a permitir de ninguna manera. Y de hecho, no le van a permitir a nadie. Entonces, no se esperó. Siempre se hicieron las denuncias pertinentes. Esa es mi postura. Inclusive, les dije a muchos estudiantes, yo estuve con ustedes antes de que me conozcan. Estoy ahora con ustedes y voy a estar con ustedes hasta cuando me olviden. O sea, mi postura es una postura principista. ¿No fue una falta de ética el llevar ambas cosas al mismo tiempo? Aunque no se activaba en política o no se participaba en paneles o en debates, ambas cosas iban por un mismo camino. El ser rector, al menos interino de la Universidad Nacional y el ser candidato a intendente de Asunción. No, para nada. Yo dejé de ser candidato esos días. Si bien soy la misma persona, no hice absolutamente ningún acto, ninguna reunión, ninguna participación en eso. Aparte, el tema de ser candidato no es una función pública, ¿cierto? Es un candidato que está optando a algo. Cuando yo asumí el rectorado interino, lo asumí en el 100% del tiempo. En esos días creo que dormía dos o tres horas al día nada más por toda la serie de cuestiones que habían allí, incendios que había que apagar. Y después, como di la palabra, cuando entregué el rectorado volví a la vida, a la campaña. ¿No fue una falta de ética entonces? Para mí no. Para mí no porque cumplí la palabra empeñada. Decía en la primera pregunta que le hacía Mario Ferreiro que él no va a echar gente de la municipalidad. Decía Samaniego que él no amplió la cantidad de gente dentro de la municipalidad. Con respecto al funcionariado público, si Meyer llegara a la intendencia de Asunción, ¿trabajaría con la misma gente o considera que sin cerrar la gestión es barrer con parte del funcionariado? Yo considero que la gente que no va a trabajar, los planilleros que van a firmar nada más es a cobrar un sueldo, tienen que irse, categóricamente. Con el resto del funcionariado hay que capacitarlos. No existe empresa, ni pública ni privada en el mundo, que pueda progresar sin capacitar recursos humanos. O sea, hay que capacitar, hacer una reingeniería con lo que tenemos allí adentro y por supuesto que hay cargos de confianza que sí tienen que entrar gente de confianza, pero esos son 10 cargos, 15 cargos, los que sí. Pero también tienen que reestudiarse las capacidades de mucha gente allí y sobre todo obrar con justicia. La gente más calificada tiene que tener un mejor cargo porque yo no dependo de esas cúpulas partidarias que me van a obligar a meter operadores. No va por allí la cuestión. Entonces, tampoco voy a tener que pagar facturas porque estoy llegando con las manos libres sin facturas que pagar. ¿Cuál es el nivel de independencia que podés llegar a tener con respecto a Fernando Lugo, por ejemplo? Total. Fernando Lugo apoya esta candidatura. Nosotros con el Frente Guasú y con la Plataforma Ciudadana Azuncena, lo que acordamos es un programa de gobierno. Yo me comprometí a cumplir este programa consensuado, que aprovecho para regalarte, autografiado. Cumplir este programa de gobierno, ese es el compromiso que yo tengo, tanto con el Frente Guasú como con todos los otros partidos y movimientos que integran la alianza Frente Independiente. Pero el hecho de que Fernando Lugo esté como una especie de sombra al ser una figura tan trascendental, ¿no impediría esa independencia de la que vos hablas, arquitecto, a la hora de gobernar? No, para nada. Yo tengo relación con todos los candidatos de todos los otros partidos también. Solamente que el peso específico de Fernando Lugo en una foto es diferente al peso específico que tienen otros candidatos, pero tengo muchísimas más apariciones y muchísimas más fotos con los otros candidatos y con los líderes de los otros partidos políticos que con Fernando Lugo. Pero yo lo reconozco, hay un peso específico de la figura, el líder de la oposición más importante que existe hoy en Paraguay, pero no tengo ningún lazo de dependencia con él. ¿No importa que Galarza haya sido el primer candidato que tuvo Lugo? Yo competí contra Galarza y contra Ignacio Martínez en una consulta popular. El candidato del Frente Guasú originalmente era Galarza. Al final yo realmente recibo con mucho beneplácito ese apoyo que da el Frente Guasú, no solamente Fernando Lugo, el Frente Guasú a la candidatura porque se cumplió el acuerdo. Nosotros acordábamos cuatro puntos dentro de ese acuerdo público que eran la participación ciudadana como eje transversal, la consensuar un programa único, común, que era esto, una corresponsabilidad en la administración y el último punto era la consensuar un candidato único. Se cumplieron todos esos pasos. Y el compromiso que nos ata es este programa, que es un programa transformador, que es un programa estructurado, que es un programa elaborado por los equipos técnicos de todas las candidaturas. Cuando hablamos de Meyer como candidato, las encuestas, ¿qué crees que hoy marcan? Y respecto a las encuestas, las que tienen ustedes estoy hablando, ¿cuál crees podría llegar a ser el margen que se llega a conseguir al terminar las elecciones? No, nosotros estamos queriendo llegar al máximo, al tope y ganar estas elecciones, categóricamente. ¿No tenés una idea de cuánto podrías llegar a conseguir a partir de lo que ustedes hoy manejan? Bueno, la idea es llegar aproximadamente al 35%. El arquitecto Ricardo Meyer compartiendo en este mano a mano con nosotros.